... Grandes figuras del rock nacional como Juanse, Hilda Lizarazu, Iván Noble, Antonio Virabén y Juan Chivile, bailerón también, con la dirección artística del Vito Vital. Esta grabación tiene que ver con la que se hiciera en la Sala Sinfónica durante la celebración del Día de la Música y los 50 años del rock nacional, considerando como primer disco de rock nacional a la grabación del simple Rebelde realizada por el grupo Los Beatles junto a Morris y a Pajarito Sagudo. A las 23 horas entonces vas a poder disfrutar por la televisión pública, además de los nombrados Sumale a M, Vitale, a Frankie Langdon, a Iván Noble, a Fabián y Zordito Bonquintiero, a Aníbal García, a Daniel Pipi Piazzolla. Una gran, gran oportunidad entonces para ver muy buena música desde el CSK en la pantalla de la televisión pública.